Para mí, lo más valioso es mi familia y el futuro de los nuestros. Alguien que resuelva, no solo que prometa. Mis padres me heredaron el amor por nuestra comunidad. Alguien que escuche nuestras preocupaciones y las solucione de manera rápida. El escuchar las preocupaciones de las personas y encontrar las soluciones que más ayuden es mi meta. Quiero una frontera con seguridad y con políticas de inmigración que se cumplan. Los políticos actuales no se sienten como nosotros. Con ellos, pocos ganan. Nosotros perdemos. Tener programas educativos que formen una base sólida para el futuro de los jóvenes. Existe una sociedad joven al cual tenemos que ayudar para que tenga éxito académico. Eso solo se podrá hacer evaluando los programas educativos. Mi visión es cuidar y mejorar las áreas más necesitadas de nuestro Distrito 15. Yo soy Rubén Villarreal, candidato para el Congreso, y quiero cambiar las cosas ahora.